¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico.com? Soy Elidip Callazo y les reporto desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia con noticias de última hora y es que Dorian se convierte en huracán y amenaza con golpear Estados Unidos. Este miércoles, Dorian se convirtió en huracán y presenta vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes. El huracán de categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, sobre un máximo de 5, se desplaza hacia el noroeste a 13 millas por hora, por lo que pasará en las próximas horas sobre la costa noreste de Puerto Rico, según dijo el Centro con sede Miami. En su boletín de las 2 de la tarde, hora del este, los meteorólogos aseguran que datos recogidos en Santo Tomás muestran que Dorian ya genera vientos de 75 millas por hora. Con ráfagas aún más fuertes. Los expertos estiman que el ciclón mantendrá su rumbo noroeste durante un día o dos, lo que encaminaría a Dorian hacia el este de las Bahamas. En aguas abiertas del Atlántico, Dorian podría fortalecerse todavía más en los próximos días, hasta alcanzar categoría 3, es decir, con vientos de más de 110 millas por hora. Con esa fuerza y según el cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, Dorian tocaría tierra este lunes en el centro de la costa este de Florida, cerca de Cabo Cañaveral y Orlando. A la hora de emitir el boletín, los vientos huracanados se extendían hasta 20 millas hacia el norte y este del ojo del huracán, mientras que los de fuerza de tormenta tropical, entre 39 y 73 millas por hora, se registran hasta 80 millas principalmente al este del centro. Dorian, que se ha fortalecido en las últimas horas, podría dejar en los próximos días hasta 10 pulgadas de lluvia, lo que podría provocar riadas mortales en el este de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, noroeste de Bahamas y el sureste de Estados Unidos. Junto con la lluvia y los vientos, los expertos alertan de duras condiciones del mar en esta región, donde se registrará fuerte marejada y corrientes marinas que podrían poner en peligro la vida de las personas. Según las predicciones de los expertos, las probabilidades de que un huracán golpee fuertemente el estado de Florida y Georgia aumentan progresivamente. Recuerden permanecer conectados a modhispanico.com para mantenerse actualizados e informados acerca de esta y otras noticias. Gracias por ver el video.